Música El dolor de tu esencia y el saberte tan lejos El dolor de tu esencia y el saberte tan lejos En un mal de impaciencia solo estoy con tu recuerdo Yo no tengo la culpa si me vienes llorando Yo no tengo la culpa, si me vienes llorando Tú me dices que vuelve, pero no me dices cuándo Tú me dices que vuelve, pero no me dices cuándo El dolor de tu ausencia, quiere saberte tan lejos El dolor de tu ausencia, quiere saberte tan lejos En humana infancia, todo estoy con tu recuerdo En humana infancia, todo estoy con tu recuerdo Una vez me dijiste, era yo tu tormento Una vez me dijiste, era yo tu tormento Pero luego te fuiste y te busco y no te encuentro Pero luego te fuiste y te busco y no te encuentro Esta pena que asomba, ya me está consumiendo Esta pena que asomba, ya me está consumiendo Vuelve al nido para más, que por ti me estoy muriendo Vuelve al nido para más, que por ti me estoy muriendo Vuelve al nido para más, que por ti me estoy muriendo Vuelve al nido para más, que por ti me estoy muriendo